Hoy ahora, ay te te digo, voy amándome otra vez Pero bien sûr chérie, yo no soy un materialista Yo te amo, bien, bien avec moi Vamos a hacerlo en español, que si suena mejor Cuando yo lo muevo papi, se te para el corazón Oui, yo soy un materialista, andemos a París Todo lo que yo quiero es que tú me digas oui Valenciaga, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior Yo soy tu español, apelmo a tu corazón Yo sé bien que yo te exhibe, yo soy tu paradis Y si tú no lo entiendes, yo lo traduco por ti Ay papi, andes moi, a París, de Chopin Ay papi, andes moi, sur tu bateau, c'est la folie Tu con esto es que yo me, tu sé bien quoi faire Uji moi que lo que, yo ve pa' que tu te arretes Don't continue to plan me, tu sé que yo quiero Ay dime, ven que sí, on se va, on bat de mi Yo soy tu caramelle, apelmo a mo bebé Hablame en español, que yo te voy a entender Yo soy tu revolución, dame tu ubicación Lo único que quiero es que me quite el pantalón Ay papi, andes moi, a París, de Chopin Ay papi, andes moi, sur tu bateau, c'est la folie Je pète parles francés, yo sais que yo veux Yo sé pas si yo es yclea, que tu me tiendes le chevé Tu con esto es que yo me, tu sé bien quoi faire Ay dime que lo que, yo ve pa' que tu te arretes Yo soy tu español, apelmo a corazón Yo sé que a ti te excita cuando te digo mi amor Que yo soy super hot, y eso es lo mejor Yo ve que tu el mundo dance, movullo en español Ay papi, andes moi, a París, de Chopin Ay papi, andes moi, sur tu bateau, c'est la folie Está bien ahí, llegué para quedarme, Noelia No lubli pa' Ya